El incumplimiento de la norma realmente en nuestro país no es de ahora, responde a un sistema que desprotege principalmente a los más vulnerables, como es el caso de las trabajadoras del hogar, quienes en un alto porcentaje no reciben sus beneficios laborales, como es, por ejemplo, el de la gratificación en el mes de diciembre. Vamos a conversar sobre este tema con Rocío Valencia, coordinadora de la OIT, del programa Abriendo Puertas, más y mejores oportunidades de trabajo decente para las trabajadoras del hogar del Perú. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días a usted, señor Carlos González, y a todos los que nos escuchan en Ampliación de Noticias, y muchas gracias por la invitación. Rocío, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las trabajadoras del hogar en cuanto al acceso y al cumplimiento de sus derechos laborales? Sí, bueno, si me permite, quisiera iniciar reconociendo la importante contribución que realizan las trabajadoras del hogar en el país, que muchas veces es un trabajo muy desvalorizado, y que gracias a él, el país tiene una mejor productividad y la sociedad funciona de manera mejor. De hecho, sin su trabajo, muchas mujeres y hombres no podrían salir a trabajar, dejando aquello que uno más valora, que es tu casa, tu familia, tus seres queridos, al cuidado de alguien que sea de tu confianza, que sería la trabajadora del hogar. ¿A qué responde a esto, Rocío? ¿Por qué no valoramos la labor, el trabajo que desempeñan las trabajadoras del hogar? Sí, yo creo que eso es algo muy arraigado, digamos, en patrones culturales, donde se piensa que todo el trabajo reproductivo, el trabajo vinculado al trabajo doméstico, de cuidado de otras personas, es un trabajo que se le asigna a la mujer, ¿no? Esto de forma tradicional, ¿no? De forma un poco machista, así hemos crecido como sociedades, y se le ha quitado valor, ¿no? Que sea más bien valorizado o sobrevalorizado aquel trabajo que se da fuera del hogar y que provee, digamos, de recursos económicos para el sustento de los hogares, ¿no? Entonces, creo que eso es algo histórico, que ahora se está más bien reconociendo sin, digamos, los cuidados. Pero es un reconocimiento bastante lento, ¿no? Es un reconocimiento efectivamente muy lento, como tú señalabas, las trabajadoras del hogar tienen realmente muy pocos de sus derechos cubiertos. Ellas, solamente el 97% de ellas están en una situación de informalidad, 13 puntos mayor, ya el país tiene una tasa de informalidad muy grande, pero ellas tienen mucho mayor, con un muy pobre acceso a la protección social, a las pensiones de jubilación, con salario muchas veces por debajo del salario mínimo. Todos estos derechos que han ganado ellas con la ley 31047, que tal vez por ser una ley, aprovecho de la audiencia, no tan nueva, se aprobó en el 2020, se reglamentó recién en abril del 2021, muchos y muchas empleadoras tal vez no conocen cuáles son los nuevos derechos que tiene esta ley. Para comenzar, quisiera decir que esta ley equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras del régimen privado. Entonces, esto ya es una primera cosa importante, ¿no? Sí, claro. Pero es una ley prácticamente muerta, ¿no? Porque por lo que vemos y de manera objetiva hay un incumplimiento bastante alto, ya sea por desconocimiento o ya sea por falta de voluntad de cumplirla. Es muy cierto. Pero yo, viendo el lado positivo, Carlos, y aprovechando tu entrevista, creo que justamente los programas de televisión y esos programas que tienen mucha audiencia pueden permitir tanto al empleador familiarizarse con la ley, conocer la ley, y también a la trabajadora conocer cuáles son sus derechos para poder reclamarlos, ¿no? Y alguno de los nuevos derechos de esta ley es, por ejemplo, que tienen derecho a una remuneración que no puede ser menor a la remuneración mínima vital actual, que en este caso es 2025. Si la jornada laboral es menos de cuatro horas diarias en promedio a la semana, la remuneración mensual tiene que ser proporcional a esa jornada acordada. Tienen una gratificación, y ahora me voy a centrar más en esto, pero antes de hablar de la gratificación también quisiera decir esto. Otros derechos que les otorga esta ley, como por ejemplo las vacaciones, que antes las vacaciones en la antigua ley era un descanso parcial, ¿no? Solamente 15 días. Ahora toda trabajadora del hogar tiene una jornada máxima, que también se pone un tope, digamos, al trabajo, porque había sobre todo las trabajadoras del hogar que trabajaban, lo que se llama comúnmente camadero y en la ley con residencia, podían trabajar muchísimas horas, más de 60 horas a la semana, ¿no? Ahora la jornada máxima es de ocho horas diarias y 48 semanales, y además deben contar con un periodo de descanso de 24 horas continuas a la semana como mínimo, ¿no? Y también si es el pago, digamos, al trabajo que es fuera de hora, ¿no? Si es que se consensúa... ¿Lo que podríamos llamar horas extras? Sí, las horas extras, ¿no? Si es voluntario, digamos, acordado entre empleadora y trabajadora, la trabajadora puede realizar horas extras a la jornada de trabajo con un pago adicional, ¿no? Pero tiene que haber ese pago adicional que como mínimo es una sobre tasa de 25% por las dos primeras horas y posiblemente ya la tasa aumenta al 35%, ¿no? Igual los trabajadores, la trabajadora del hogar tienen el mismo derecho a los mismos feriados que cualquier trabajador y trabajadora del sector privado. Eso también hacemos muchas consultas de empleadores que preguntan, ¿no? Y sí, efectivamente tienen exactamente los mismos feriados que tienen los del régimen privado y adicionalmente el 30 de marzo que es el día de la trabajadora del hogar. Vacaciones, por ejemplo, también, que es ahí otra, porque la ley antigua, igual, reconocía un derecho parcial, ¿no? Las vacaciones, si la persona trabaja una jornada de al menos cuatro horas diarias, entre medio de la semana, y ya tiene más de un año laborando, tiene derecho a 30 días de vacaciones remuneradas anuales. Es decir, lo que es justo realmente, ¿no? O sea, todos los derechos como cualquier trabajador en nuestro país. Exactamente, Carlos. Lo que hace esta ley es equiparar los derechos de las trabajadoras al resto de trabajadores, no más derechos recortados. Y en caso también, porque hay gente que pregunta, ¿no? Que la trabajadora elabore menos de cuatro horas diarias, ¿no? Porque ahora abunda mucho el trabajo por día o por hora. También hay un derecho a las vacaciones, a gozar de vacaciones, de por lo menos seis días de vacaciones anuales. También el pago de salud. Bueno, eso ya estaba desde la ley anterior. Y el pago de la ONP o de la AFT que se le retiene eso a la trabajadora. Y yendo al tema, porque... ¿Es obligatoria la relación contractual escrita, Rocío? Sí, absolutamente. Tiene que haber un contrato por escrito. Y ese contrato por escrito, ahí deben esticularse todas las condiciones que acuerdan trabajadora con empleadora. Horarios, tipo de tareas que va a realizar, cuidados, fecha de inicio, sueldo, etc. Todo debe ser esticulado. Y además el contrato debe ser registrado. Eso es muy importante. En un aplicativo web que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, pero eso va a ser un poco complicado, Rocío, también por a veces la propia naturaleza, ¿no? De las personas que aspiran a ser trabajadoras del hogar, ya sea porque no tienen educación, porque tiene, por su propia cultura, a veces hasta temor. ¿Cómo podemos balancear eso para que se pueda cumplir lo que dice la norma? Mira, Carlos, yo estamos trabajando en este proyecto año y medio y sentimos que somos positivos. Sentimos que hay un avance. Creo que mientras la empleadora es más consciente de la importancia, está más informada, igual la trabajadora, más informada de su derecho, está en mayor capacidad de reclamar el contrato escrito, que es lo único en realidad que te permite poder hacer también un reclamo sobre tus derechos laborales. Y además que muchas veces también para la empleadora le facilita porque aclara, estipula, horarios, tareas, remuneraciones, fija, ¿no? Entonces, creo que si uno insiste, digamos, y hace como ese tipo de campañas que estamos haciendo de sensibilización, puede sirviendo como poco a poco y incrementando el registro de los contratos de trabajo. Es muy importante que se registren en el Ministerio de Trabajo, como te decía, que hay un aplicativo web. Estamos tratando de que el aplicativo sea lo más amigable posible para la empleadora, pero sí, también es cierto, reconozco, Carlos, que es una tarea, que hay un cambio de actitudes y los cambios de actitudes no son fáciles. Hay que cambiar el chip un poco, tanto desde el lado del empleador como desde el lado del trabajador. Pero debe haber un punto de inicio, ¿no? Como le están haciendo ustedes, debe haber un punto de partida para poder ir transformando a veces una realidad que nos parece natural, pero es a todas luces injusta. Vamos a irnos a una pausa, por favor, Rocío, y regresamos para que nos expliques y nos des detalles sobre este aplicativo web, que suena bastante interesante, pero también para hablar sobre el pago a las gratificaciones a las trabajadoras del hogar. Te pido, por favor, unos segundos y regresamos para continuar con este diálogo. Ocho de la mañana con 45 minutos. Escuchamos a nuestros anunciantes y luego regresamos en ampliación de noticias. Volvemos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Estamos en ampliación de noticias, edición dominical. Mi nombre es Carlos González. Estoy acompañándolo desde la ciudad de Trujillo. Estamos en diálogo con Rocío Valencia, coordinadora de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, del programa Abriendo Puertas, Más y Mejores Oportunidades de Trabajo Decente para las Trabajadoras del Hogar del Perú. Rocío, conversábamos respecto a este aplicativo Valora, que puede ayudar a calcular el sueldo de las trabajadoras del hogar y conocer también sus derechos laborales. Actualmente, ¿cuál es el nivel de acceso, el nivel de uso que está teniendo este aplicativo en las trabajadoras del hogar? Pero no solo en ellas, sino también en los empleadores que deberían ser los más interesados. Hola, Carlos. En realidad, yo te estaba hablando del aplicativo web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El aplicativo de Valora es una iniciativa de CARE Perú, que es muy interesante también. No tengo mayor referencia a tantos datos de su impacto a la fecha, pero creo que sería interesante poder conversar más adelante sobre ese aplicativo. Yo te estaba hablando del registro que se tiene que hacer en el aplicativo web del Ministerio de Trabajo del contrato. Ok, ok. ¿Ya? Hablamos que tenemos que tener un contrato escrito de todas maneras, ¿no? Es una de las cosas que la ley nos dice. No importa, independientemente del número de horas que se trabaje, la trabajadora del hogar tiene que tener un contrato escrito donde tenga sus datos personales, el tipo de labores que realiza, que se inicia, remuneración, en fin, y toda la información que sea relevante. Y el segundo paso, como te comentaba, es registrar este contrato de trabajo en un aplicativo web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esa es como una ventanilla única que te permite después hacer los pagos de salud, hacer el pago de la ONP, de la AFP. Para usar ese aplicativo tienes que tener tu RUC, un contrato, que los contratos los puedes encontrar también. Hay varios modelos de contratos si uno entra a la web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en Trabajo del Hogar. Uno googlea Trabajo del Hogar, hay modelos de contratos que uno puede utilizar, hay que dar un teléfono de referencia, datos de confirmación, como el nombre de la madre de la persona del trabajador del hogar, correo electrónico, y con eso ingresas, que ese sería el segundo paso para formalizar la relación con el trabajador del hogar, y contrata ese aplicativo. ¿Qué nos parece importante, digamos, porque va a permitir que se formalice la relación? Y esto, como decíamos antes, oficialice también el contrato escrito, que es sumamente importante. Y sobre la gratificación, que también es un tema que nos preguntan, y ahora que estamos en diciembre, igual quiero mencionar que no importa las horas que la persona trabajadora del hogar labore, o sea, puede ser que trabaje solamente un día, dos días a la semana, o puede trabajar a tiempo completo, le corresponde siempre una gratificación por fiestas patrias y otra gratificación por Navidad. Y cada una va a ser un equivalente a la remuneración, al sueldo mensual, que se ha fijado en el contrato. Entonces hemos fijado, no sé qué, para 1.500 soles, van a ser 1.500 soles, más van a tener también un 9%, la gratificación va a ser el sueldo completo, más un 9% de la remuneración, que es el equivalente al monto que uno paga de salud. Como no lo vas a pagar en la gratificación, lo pagas completo ahí como una bonificación. Y generalmente lo que tú deberías hacer es hacer el pago, perdón, los periodos de trabajo que se computan son de enero a junio, para la gratificación que hablamos de fiestas patrias, y de julio a diciembre. Ahora, también muchas trabajadoras, y eso a manera de ejemplo lo voy a poner pregunta, que yo he entrado a trabajar en un tiempo posterior, digamos, no tengo los seis meses completos. ¿Me corresponde la gratificación? Sí, le corresponde la remuneración. Ahí lo que le va a corresponder es una remuneración proporcional. Por ejemplo, si vamos a poner el caso que Juana entra a trabajar un 1 de mayo de 2023 y su remuneración es 1.500 soles, en julio de 2023 su empleadora le debe pagar la gratificación de fiestas patrias correspondiente a cuánto, si ha trabajado mayo, ha entrado mayo, a dos meses trabajados, mayo y junio. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? El cálculo, si gana 1.500 soles, entre seis meses, por dos meses trabajados, me va a dar 500 soles. Ahora, ¿cómo se calcula normalmente para cualquier trabajador en el sector privado? Exactamente, exactamente. Y con el 9% adicional, que también es el cálculo que se hace para cualquier trabajador del régimen privado, exactamente. Y las gratificaciones por fiestas patrias deben pagarse en la primera adquisición a julio. Si a alguno se les ha pasado, hay que saber eso, hay que pagarlo en la primera adquisición a julio, perdón, esa es la de fiestas patrias, y la de navidad en la primera adquisición a diciembre para que se les haya pasado. Todavía están a tiempo, un poquito tarde, pero se puede hacer el pago ya. Rocío, te voy a pedir, por favor, que nos sigas acompañando, porque ya estamos en comunicación en estos momentos con Sofía Mauricio, de la Casa Panchita, ¿verdad?, quien está también, ha estado atenta también a la entrevista. Ella es de la Asociación de Trabajadores de Redes de la Casa Panchita, Sofía Mauricio Basilio, para que nos cuente un poco más de su experiencia como dirigente y vocera de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Una cordial bienvenida a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, y buenos días a Rocío también, y mis solicitaciones y agradecimientos a RPP por abordar el tema de las trabajadoras del hogar, un tema tan poco visibilizado. Me parece muy importante que estén prestando atención al tema de la gratificación que se debe entregar a las trabajadoras del hogar, porque hay muchos casos que todavía les están entregando sobre la base del sueldo, de la mitad del sueldo, que fue la ley 31, la 27.986, lo cual eso ya está fuera de vigencia. Esa, digamos, murió el 2 de octubre del 2020, en que entra en vigencia la ley 31.047, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde? Entonces, seguramente las trabajadoras del hogar nos están escuchando. Sofía, ¿qué pago le corresponde a las trabajadoras del hogar? Y también mi saludo a todas las amigas trabajadoras del hogar y a las señoras y señores empleadores, que recuerden, como Rocío también lo comentaba, es muy importante que a las trabajadoras del hogar se les dé un sueldo completo por Navidad en este caso, no es la mitad. Y ahí también es otro tema importante, porque hay amigas trabajadoras del hogar y empleadores que acuerdan que en el contrato o se les asegure sobre el sueldo mínimo, que es ahorita el 1.025, y los beneficios le dan sobre eso. No es correcto. No es correcto hacer un contrato o un acuerdo por debajo del sueldo mínimo y dándole los beneficios por debajo del mínimo. El pago de las gratificaciones es en base al sueldo que está real, que está ganando la trabajadora del hogar. Y otra cosita también, hay empleadores que dicen, pero la ley dice que se le debe pagar el sueldo mínimo. Entonces, si ganas más de 1.000 soles, más de 1.500 o más de 1.300, vamos a bajarlo a 1.100. Eso no es correcto. La ley dice que lo mínimo que una trabajadora del hogar debe ganar es el sueldo mínimo del resto de los trabajadores. ¿Por qué? Para que tengan acceso a la seguridad. Porque antes, en la ley 27.986, no figuraba el sueldo base de los trabajadores del hogar y era una dificultad para que se puedan asegurar o se aseguraba sobre el sueldo mínimo y el pago era, el descuento era sobre el sueldo que ganaba por debajo. Creo que eso es muy importante que los empleadores comprendan. ¿Qué deben hacer las trabajadoras del hogar a quienes no se les está pagando la gratificación? No se les ha pagado la gratificación que vencía este 15. ¿A dónde deben acudir? ¿O dónde pueden recibir algún consejo u orientación, Sofía? Por un lado, es importante que hay una línea gratuita. En este momento no lo tengo a la mano. Por si acaso hay una línea gratuita del Ministerio de Trabajo al cual las trabajadoras del hogar y los empleadores también pueden comunicarse para recibir orientación. Y esa línea gratuita atiende de 6 y media de la mañana hasta, perdón, de 7 de la mañana hasta 6 y media de la noche de lunes a viernes. Allí les pueden orientar, sino también seguirnos a través de nuestras páginas de AGTR, la Casa Panchita y también de nuestro espacio No Somos Invisibles. También puedo dejar, si les parece, en este momento les puedo dejar el número de WhatsApp. Claro que sí, claro que sí, Sofía. ¿Cuál es? Es que el 99, mejor dicho, 3 veces 9, 029-729. Y también en nuestras páginas ahí está la información, tanto en Facebook como también en Instagram. Pero, por ejemplo, el programa No Somos Invisibles, AGTR, la Casa Panchita, también pueden ingresar y nos dejan sus mensajes y por el interno nos las vamos orientando. Felicitar a RPP por abordar este tema y que sigan adelante. Y un llamado de atención a los empleadores, convocarlos a que cumplan con su trabajadora del hogar. Ella cuida a tus niños, ella cuida a tu mamita, a tu papito, te tiene listo la comida, la ropa planchada para que salgas tranquilo a trabajar. Entonces, cumple con tu trabajadora del hogar. No regatees su sueldo. Si a ti no te pagan bien, no hay razón para que también regatees los derechos de la persona que cuida a tus seres más queridos, que son tu familia y atiende tu casa. Y a las trabajadoras del hogar que reconozcan que lo que hacemos es trabajo. Y por lo tanto, como nosotras decimos, deberes y derechos van de la mano, de ambas partes. A cumplir con nuestro trabajo, pero también que los empleadores cumplan con sus obligaciones. Y gracias a ustedes. Y que todas las trabajadoras del hogar tengan... Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para todas las trabajadoras del hogar en nuestro país. Queremos agradecer a Rocío Valencia, Sofía Mauricio, que nos han acompañado esta mañana para poder contarnos sobre una realidad, de la cual nosotros todos somos testigos. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Sofía. Muy amables por este diálogo con RPP. 9 de la mañana en punto. Amigos, momento del gran resumen de la hora y luego continuamos con ampliación de noticias. Volvemos.